Bueno, está la segunda vuelta electoral que está desechada. Nosotros no podemos hacer lo que le corresponde a la federación porque es un código nacional único. Tienen que entenderlo los diputados. Entonces hay 40 iniciativas y nada más procederán a 5 o 6. Nosotros no podemos hacer modificaciones. El diputado que quiera tiene que hacer una iniciativa. Si la prueba del Congreso se va al Congreso de la Unión. Gracias por ver el video.